El proyecto fotovoltaico de microred rural emprendido por Power Construction Corporation of China, PowerChina, en Surinam, está en línea con la estrategia energética del país y ha mejorado la vida de la población en zonas desfavorecidas del interior, afirmó el ministro de Recursos Naturales de Surinam, David Abiamofo. Abiamofo explicó que el suministro energético en las zonas del interior depende del gobierno para proporcionar combustible diésel. Hay una necesidad de electricidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y la situación actual en el interior de Surinam es que el gobierno está proporcionando combustible diésel para los diferentes pueblos del interior por solo un par de horas de electricidad al día. Entonces, eso no es lo que queremos, eso no es lo que necesitamos como gobierno. Por eso estamos buscando oportunidades, formas de proporcionar electricidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a las comunidades del interior de Surinam. En respuesta a las necesidades urgentes del pueblo surinamés, PowerChina firmó un contrato con el Ministerio de Recursos Naturales de Surinam en septiembre de 2019 para el proyecto fotovoltaico de microred fase 1 en las aldeas de Gohejaba y Peking Sli. En mayo de 2020 se puso oficialmente en funcionamiento el primer proyecto fotovoltaico de microred rural que resolvió por completo el problema eléctrico de los pueblos cercanos y en octubre de 2021 se lanzó la segunda fase del proyecto. Abia Mofo señaló que con este proyecto se cubrirán las necesidades diarias de electricidad en 50 aldeas del interior de Surinam. Con información de la oficina en Paramaribo, Surinam, Noticias Xinhua.